Lo que empieza o lo que empezó como una pesadilla para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo termina en la resurrección, ¿verdad?, que celebramos hoy. Digo, una pesadilla porque si nos ponemos a pensar todas las cosas que le sucedieron a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros apenas se nos quede el carro, nos enfermamos y ya estamos, que nos estamos volviendo, ¿verdad? Porque... It was like a nightmare that our Lord Jesus Christ went through and it ended up in His resurrection. I say a nightmare because all the things that happened to Him during His journey everything that could have gone wrong went wrong for our Lord Jesus Christ. Everything. And I say that when we we get sick our car breaks down or something and we think we're near death. and if we compare our lives our suffering to what our Lord Jesus Christ suffered it is not comparable. They chose they thought they found nothing in the sepulch nothing nothing nada más, sus bandas, ¿verdad? Me imagino que el Señor resucitado ya no iba a necesitar las bandas que se necesitaban para el sepulcro, ¿verdad? Resucitó para siempre, solo que dejó todo en el sepulcro, porque ya había vencido la muerte. In the tomb, they found only his burial cloths. He didn't need his burial cloths anymore. He had conquered death. He wasn't going to suffer anymore. He had conquered death because he had resurrected. He became our risen Lord. Hoy, esta noche, vamos a renovar nuestros votos del bautismo. Es apropiado porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, con los votos del bautismo, prometemos llevar a cabo una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Renunciamos a Satanás. Renunciamos a todas sus obras. Renunciamos a todas sus obras. Just like Christ, through the resurrection, he gave us a new beginning. So now, during our baptismal vows, we too can express our desire for a new beginning, to change our ways, to be more Christ-like, to love God and love one another. Amén. 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 Amén.